Estamos llenos de consternación. En mi caso, a mí sí me preocupa mucho, se puede decir lo mediocre, lo mediocre de nuestro sistema, en darle seguimiento y darle, si no podemos casi ni levantar los cuerpos de nuestros seres queridos por tanta burocracia, es triste. Aquí yo he hablado con muchas, con diez diferentes organizaciones, ni sé cómo se llaman, Ejército de Sedena de Guardia Nacional, y sí, sí hay apoyo. Pero ahí sí hay algo que descubro. Nadie puede hacer nada si el jefe no les da la orden. O sea, en el sentido de que no podemos hacer esto si no hablan, pues yo me pregunto entonces cuál es el jefe. ¿Entiendes? Entonces, agradecemos que están participando. Pero la otra pregunta, la quiero... Dígame. Señor Adrián, sí, la principal hipótesis de las autoridades es que los grupos del crimen organizado se confundieron y por medio de esto o por esta razón mataron a sus familiares. ¿Están conformes ustedes con esta hipótesis? Absolutamente no. Aquí, este, yo he estado presente, yo levanté los cuerpos y yo no llego a levantar los cuerpos. Pues claro, este, si nos trajimos de la base federal de Colonia Lavarosa, nos trajimos un comando que nos apoyara y este, y otro, otro comando del ejército a ver qué estaba pasando. Y llegamos y estaban tirados los cuerpos. Esto pasó ante noche. Si no llegamos nosotros, así es mi sentir. Si no gritamos, si no hablamos, ahí si hubieran quedado, estarían tal vez ahorita echándose a perder los cuerpos, porque no parece que las autoridades los levanten. Entonces, lo que le quiero decir es que yo sí sé qué pasó. Hay muchos casos, hay un caso donde hay testigos, testigos que se salvaron los niños de 14 y 15 años que vieron cuando la tía se sale de su suburban, levanta las manos y es balanceada. Y yo digo, ¿dónde está la confusión? Bueno, aquí no hubo error. A mi hija era obvio, está ahí cerquitita del pueblo, cuando la acribillaron, la acribillaron, se bajaron del lugar donde la emboscaban, le pusieron balazos, encontramos cosas personales de ella afuera del carro y casquillos pegados al carro. Entonces, si no, ellos vieron, ellos mataron, ellos robaron y ellos quemaron. ¿Dónde está la confusión? Es mi pregunta. Señor Adrián LeBarón, ¿ha tenido usted algún contacto, su familia tiene algún contacto con autoridades de los Estados Unidos? Lo mismo, por supuesto, para darles las condolencias, como para hablar específicamente de este caso y una posible ayuda. Pues, entendemos nosotros que, yo sé, está a la perfección, que eso es la posible ayuda. Nos dicen, brinquen la frontera y aquí les ayudamos, como en el caso de los heridos. Luego, luego nos atendieron, nos recibieron. El senador de North Dakota dio una hermosa plática de condolencias. Pero, o sea, yo no quiero alborotar la gente que crea que México, Estados Unidos, participa. Es imposible, pues sí. Tendremos un mal sistema, pero somos un país soberano. Tendremos un mal sistema, pero somos un país soberano.